No se puede salir. Toma este, vale. Ya sepa, como un campo de vento que tengo yo por aquí... No pensaba que iba a estar así, pero como lo encontré... No me van a alcanzar los reales. Un rosista no quiere tomar. Ok, está tranquilo. Yo estoy tranquilo. Yo sé de que tú vienes. Marico, ando en lo mío, güero. Me hambreando. Me está metiendo peo tú, güero. La vida.